¿Alguna vez te has preguntado por qué los traumas afectan tanto a las personas? En las últimas investigaciones de neurofisiología se descubrió que el problema de los traumas es que anclan a tu cerebro en el momento que ocurrió y en algunas personas a pesar de que lo hayan negado la emoción de la vergüenza es la que más se muestra presente. ¿De qué me refiero? Los traumas generan vergüenza en las personas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro para tratar de controlarlo lo hace suyo y entonces algo que a ti te ocurrió, ya sea una violencia hacia tu persona, ya sea un accidente, ya sea cualquier cosa que haya generado un trauma tu cerebro para poder controlarlo y poder darle un significado lo va a ser propio. Entonces algo así como yo fui el causante de esto, lo cual hace que se vuelva terrible para tu mente porque entonces se vuelve algo vergonzoso para ti. ¿Por qué yo me hice esto? Cuando la realidad es que casi 90% de los traumas tienen que ver con factores externos de los cuales no tuvimos absoluto control. Como nuestro cerebro lo hace nuestro, automáticamente vas a basar toda tu vida a partir de ese momento y esa es la razón por la cual muchas veces es tan difícil salir de un trauma porque si estás basando tu vida a partir de ese momento y todo empieza a girar a partir de ese momento ese estado se convierte en tu zona de confort. Haber vivido un trauma se convierte en tu zona de confort y suena completamente antagonista. ¿Por qué haríamos algo así? Y es por lo que te decía al inicio, nuestro cerebro está sumamente acostumbrado a hacer las cosas propias para tener control. La única forma que hemos encontrado para resolver traumas es a través de la psicoterapia o a través de métodos como la meditación, la yoga, mucho grupo de apoyo. O sea, el chiste es, mientras más lo hables y más lo expulses de ese momento de tu vida es más fácil que tú puedas resolver el trauma. Por lo que si en algún momento viviste un trauma y aún sigue definiendo tu vida es bien importante que entiendas, uno, tú no fuiste la causante o el causante de esto. Dos, tienes que aprender a separarlo. Tu vida no empezó en ese momento. Tu vida empezó mucho antes y tienes que en este momento solamente dejarlo como un momento en tu vida. Entender que momentos así existen, entender que nadie se salva de vivir traumas y entender que tú eres la persona que puede elegir si vivir desde ese momento o vivir desde antes o vivir desde el hoy, desde el aquí y ahora. Si estás pasando por un trauma o algo parecido, mi recomendación es ve a grupos de apoyo. Hay muchos que son gratuitos, solamente búscalos en Google o en Facebook. Acude a psicoterapia si así lo permite tu economía o también hay muchos grupos en donde hay psicoterapia individual a muy bajo costo que te pueden servir. Y sobre todo, acuérdate, tu cerebro lo hizo tuyo. Tu cerebro hizo que ese momento sea para ti lo que inició tu vida. Sin embargo, también tú puedes ordenarle a tu cerebro que deje de poner ese momento como el inicio de tu vida, se enfoque en todo lo que hay alrededor y sobre todo, tú eliges cómo quieres vivir a partir de hoy. Mi nombre es Adrián Salama. Te invito a mi página adriansalama.com en donde vas a poder encontrar un montón de información gratuita para ayudarte a ti a mejorar tu salud mental y emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!